A ver y todo mundo con las manos bien arriba porque esto, eso apenas está iniciando Y quiero ver a las chicas solteras con las manos bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba A ver y todo mundo con las manos bien arriba porque esto, eso apenas está iniciando ¡Suscríbete al canal!